Viene un representante de Alberto Fernández a la provincia, que va a ser el presidente de la provincia del partido de Alberto Fernández, y viene a prestar apoyo a la lista nuestra para la candidatura de diputado nacional. Ahora, por ejemplo, con el fallo que estaban esperando, ¿ya tienen novedades de la justicia electoral? No tenemos ninguna, pero no puede pasar de mañana, supongo yo que hasta mañana ya habrá respuesta, pero cualquiera que sea la respuesta, nosotros vamos a participar. ¿Usted sigue siendo el candidato de la gente? Y si no fuera así, no estaría acá. Es por la gente que estoy acá. Yo soy muy localista, y no me parece a mí que Buenos Aires tenga que disponer por Jujuy. Los que tienen que elegir los diputados nacionales son los jujeños. Y tenemos que competir en igualdad de condiciones, porque los seis que estamos integrando, digamos ahora quedamos cinco, la postulación para diputado nacional, somos del partido justicialista. O sea, se supone que tenemos que tener exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones, y los mismos privilegios. ¿Por qué? Buenos Aires le da la bendición a una lista. No tendría respuesta si la quisieran dar. Y si la dieran, no sería una respuesta adecuada. No obstante, nosotros vamos a participar hasta el final, porque la gente de Jujuy nos pide que participamos, no vamos a abandonar la pelea, y confiamos plenamente en la gente. Y creo que nuestra actitud es la correcta. Yo particularmente lo dije en el partido, cuando me honraron con esto de querer que yo sea diputado nacional, yo en esa reunión dije que bregaba por la unidad y que no quería ser un factor de discordia. Si hubieran hecho una lista de unidad donde yo no estaba, yo la hubiera aceptado, pero con toda hidalguía.